Homie, tic-tac, I don't give a fuck Homie, tic-tac, I don't give a fuck Me he pasado el juego, mami, columpiando Controla tu jubole, voz al que está ladrando Quieren ver de qué estoy hecha, voy volando Soy tormenta sucia, apártate que estoy hablando Tengo boys en el comando, controlando Por eso no fallo, mira el beat que está sonando Toma nota de lo que te estoy soltando Y no me está en boca de aquellos que me fallaron Homie, tic-tac, I don't give a fuck Ya no quiero un Rolex, quiero dos Homie, tic-tac, I don't give a fuck Me he tirado tu shorty por el funk Homie, tic-tac, I don't give a fuck Ya no quiero un Rolex, quiero dos Homie, tic-tac, I don't give a fuck Me he tirado tu shorty por el funk 1-9-6-6, clase A por LA Con tu shorty mis billetes contando Mirándome sonríe y no sé Si le gusta el caché O que juegue en otra liga y ganando You know, they know my name Ahora son todos friends Ya me he pasado el game No es pa' tanto Y es que ahora mírame Cómo está todo, ¿qué? Joder, los tengo a todos Homie, tic-tac, I don't give a fuck Ya no quiero un Rolex, quiero dos Homie, tic-tac, I don't give a fuck Me he tirado tu shorty por el funk Homie, tic-tac, I don't give a fuck Ya no quiero un Rolex, quiero dos Homie, tic-tac, I don't give a fuck Me he tirado tu shorty por el funk Homie, dick, dick, I don't give a fuck Ya no quiero un roll, let's get a dos Homie, dick, dick, I don't give a fuck Me tirato, shorty, butterfung Homie, dick, dick, I don't give a fuck Ya no quiero un roll, let's get a dos Homie, dick, dick, I don't give a fuck Me tirato, shorty, butterfung